La Fuerza Pública y la Policía de Fronteras aprendieron a un sujeto de apellido Quirós durante un control en carretera por presuntamente transportar estupefacientes. El hombre evadió a las autoridades y fue detenido en su intento de fuga pocos metros después en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores. El detenido no tenía antecedentes policiales ni penales hasta ahora. Los oficiales de la Fuerza Pública notaron unos bultos en el piso del vehículo, debajo de la alfombra en el asiento del acompañante, por lo que coordinaron un oficial guía y su can de la Policía de Fronteras para determinar si se trataba de droga. El conteo total sumó seis kilos y las pruebas de campo revelaron que se trataba de cocaína. De inmediato los oficiales trasladaron la droga y al detenido ante la Fiscalía de Corredores.